muerta que va a sacar de hc last pick anti-mage anti-mage es resistente ante la magia pues es un buen juego de anti-mage un buen juego de anti-mage mal me paro yo alguien de ahí mierda un guacho y ella va no muere así eeeh ah 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 I'm dead I know the darkness do like this game It's what an option Hey, 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 guess it I know the darkness do like this 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 ¡Mueran mierdas! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no, no no, no este invoker no tiene ni mierda pero todo , no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiempo de Fear, escala en 0.2 ¡Suscríbete al canal! 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 Aparentemente así. Un segundo se cree, chistoso. ¡Hágalo! ¡Mierda! No hay más juegos. Chistoso, chistoso. No hay más juegos. ¡Nec 15 días! ¡No! ¡No! ¡Nos hemos vencido! ¡Esos son sonos para nosotros, pero antes! ¡Orale! Oh, se morió el Anti-Mage, no me di cuenta No Y yo al L.E.A.R. creo Declaring until la sesión y como y no el ¡Suscríbete al canal! Tu torre superior ha fallado por el lado de la calle. ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! Tu torre superior a la calle. ¡No hay fuego! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡De la manito! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Mamé! ¡Losåtosizados! ¡Cállemos! ¡Pálas! ¡Uoh! ¡Los judgmentos! ¡Iberita la mano amarilla omOS juegues! ¡Nooo! ¡Los vamos destrozados! ¡Los ganzos! ¡P nationalistos, chiquem! ¡Oh, no! U Farm dassel! ¡Oye, voltea! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Cucha paz, imbécil! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! Este botita se va a acabar El anti-miss no se va a armar ¡Se acaba el botita! ¡Se acaba! ¡Coma! 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 ¡Por favor! ¡Coma mierda! ¡Qué absurdo este héroe basura! Es demasiado fuerte La muerte no está balanceada Puta, para que yo esté metiendo pinga No está balanceado este héroe Aprovechen a la muerte ¡Está muy fácil! En la línea juegas primera o segunda Cuando ya se acaba la línea empiezas a mejorar tercera Sacas Falcon Blade, Power Threads, Maelstrom, Madness, Dragonlance Y de ahí lo que tú quieres ¡Suscríbete al canal!